¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... 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 ese capítulo dos o tres veces que recordar como decía claus de repente ya sabía ya que las chicas están ayudando a matilda a escapar y dije como coño sabe este que me quedé prepando así que nada dice claus no va a intervenir sólo cuando haga falta y así que nada más luego como digo el honguito dice que la habían ido a ayudar del imperial ahí del imperio la habían ido a buscar y en verdad no que había hecho otra misión y dice bueno quería comprobar si se iba arriba o no no sé qué a lo cual pues dice venga va vale y hasta ahí se iba y dice tú si te se aprecian por tu hijo y no sé qué y se sacó de m la golpeaba me desesperaba y de pequeña la golpeé hasta que la dejé inconsciente y en plan de hostia puta y perdió la memoria y dije ¿cómo? y la mujer lo peor de todo es que encima se es que le encantó madre mía me dan ganas de pegarla la verdad a la madre comilla de matilda de aneto porque al final descubrimos que no era su madre básicamente nos cuenta de que la había recogido de bebé en una estación y en una estación de tres la había recogido y decía para sus propios métodos no sé qué y aquí tenemos cuenta cuando se le estrangularon bueno le rompieron el ojo ahí por eso tiene el parcha en el todo loco me quedé flipando me quedé helado cuando dijo todo eso a la madre y sin sentimiento o sea con si estoy disfrutando todo eso de verdad dios muy fuerte el capítulo de la gente muy fuerte así que nada al final se va el otro y tal y nada luego empieza la misión las chicas van a ayudar a matilda a escapar gracias a la que a mónica también se acaba convenciendo y recordemos por el beso que tuvieron matilda digo matilda mónica y nuestra doña querida hermosísima perfeccionísima tía así que nada al final más de la misión se van a infiltrar en el barco y poca cosa más que de hecho claus recuerda creo que le dijo al otro no vayas al puerto no sé qué y ya está así que nada van las chicas al puerto al puerto mónica tía erna y aneto con matilda van para meterla en los bunkers y y aislarla y que no y que se vaya al otro lado diciendo tú te vas a otra isla y de ahí ya tú te buscas la vida cómo llegar a tu a tu país más no podemos hacer sufrir estamos haciendo esto con que te estamos metiendo al otro país para escapar de aquí así que nada al final van empieza y pues están esperando todo que movimientos y tal empiezan a meterse poco a poco dentro del puerto y nada y vemos que están todos los comandantes todos los comandantes todo el ejército está ahí metido buscando y vigilando así que nada el día bastante jodido pero bueno hay buenas distracciones herna obviamente detecta los peligros y los aprovecha y una de esas que va a haití a por algo a distraerlos al ejército pues la agarra herna diciendo en plan de cuidado y justo aparece el honguito que quería matarlo porque esa era la misión parece que iba a matar a las chicas así que nada la casa salvando herna gracias a dios y por cierto me voy a decir que encima diciendo las niñas que tienen idea pero bueno así que nada después otra vez veo otro disparo que va a acercarse y Klaus los salva porque se encuentra con el honguito y dice el honguito porque me toco con teo sale corriendo como un cagao no se recagó el pibe así que nada va y le está presionando al otro y las chicas pues se salvadiza herna de repente desaparece el peligro así que nada se sigue infiltrando a monica aprovecha para ver la táctica que he hecho aquí vemos que dice que se va a enfrentar a todos ellos a los soldados y en verdad no se los va a distraer así que nada nuestra querida monica se enfrenta al resto y tal y le va a disparar y le dice que va a esquivar como hizo Klaus a lo cual aquí vemos justo que dice que la había visto monica que repito monica tiene una vista perfectisima encima con los espejos bestialisimo le ha ganado diciendo a monica de que Klaus le había salvado a la vida de las chicas y yo en plan de joder esto Klaus es un genio así que nada al final al final lo que va a hacer monica dice voy a probar la táctica del sensei y esquiva las balas con la con su cuchillo le voy a esquivar y en plan de como y lo empieza a esquivar y todo y yo dije hostia puta una mnemonica por cierto mientras se les aprovecha para buscar los containers no bunkers me había equivocado los containers para meter a la madre Matilda lo cual le va a meter en un número específico y lo que hacen es separarse herna a Neto y nuestra querida tía que aparece con un gigante diciendo claro no se había cagado diciendo mierda y claro a Neto iba a a Neto tampoco se lo esperaba y tal bueno no se ve nadie en nada hasta la misma Matilda tenía un cuchillo bueno una navaja en su pierna para pagársela al pavo y dice Erma que no se siente peligro y claro tía dice que está con él se la había seducido a mi tía esa persona y después hace que dice después tiene una recompensa en plan de joder que suelten de algunos así que nada al final como digo nuestra querida nuestra querida Thea se queda con Matilda y dice ¿por qué estás preparada para matarse? te voy a notar las ansias de matar que por cierto cuando dijo lo del otro compañero suyo de Matilda diciendo que dolía sangre yo dije en verdad ninguna se había dado cuenta las cuatro Mónica ya encima que las están un poco más ahí digo ni Mónica lo he detectado digo o está no vas a probar todavía clavos en ese sentido o no sé qué o yo estaba pensando en 20.000 teorías y dije cojones tío no tiene sentido y claro o sea que lo he detectado Mónica me sorprende que no lo he detectado pero yo le dudaba así que no la descarte y dije y el resto nada calma como digo tío había sentido a sus ansias de matar a lo cual Matilda de repente le ve a su persona diciendo se había manipulado no sé qué para escapar de aquí a lo cual dice nada es broma repito no sé por qué la cara o sea Matilda me cae como el culo de verdad me van a darle una hostia y traventarla la puse a matar yo personalmente pero a la vez cuando puse esas caras de locas riéndose me encantaron yo no sé por qué esta temporada las locas me están poniendo pero bueno repito la engaña no sé qué y Aneto dice que ya había encontrado el container a lo cual la van a meter ahí y poca cosa más y se van a despedir se despiden todas y claro el tío dice no lo voy a dar vuelta lo único que hacía a proteger la sonrisa de Aneto poca cosa más así que nada se va se despiden las chicas Erna y Aneto y un tío se despiden más Aneto se queda larga un poco más despedida y poca cosa más dice que como recompensa y como regalo le va a dar despedida su caja de herramientas que había hecho igual y poca cosa más a lo cual aquí nos cuenta que Matilde había metido una bomba y Aneto pues nada quería matar a Aneto y al resto eso no es lo que nos cuenta antes de que se fuese que no recuerda un flashback así que nada al final repito se despiden luego llega Klaus se encuentra con el resto que justo aparece ahí Mónica que se lo encuentra con Lili y poca cosa más la verdad luego Klaus se reúne con Aneto el resto la regañan y poca cosa más pero bueno como dije Aneto habla con con Klaus diciéndole que no lo tenía previsto lo recordó todo de repente y esa mujer era mala y la que no se llama mamá era tía no a ella así que pues bueno de repente como que Aneto lo había recordado todo así que nada dice que a esa mujer le ha caído muy mal que no sé qué que le hacía daño y tal y que no me gustaba y que olía a sangre y le dije o sea que Aneto si se había dado cuenta repito me quedé flipando otra vez pero bueno Aneto dice que lo había preparado todo y diciendo que tenía un 99% de posibilidad de morir ahí en el container si sobrevivía en el container ha llegado todo día porque no había puesto ni comida ni nada a lo cual pues mejor le había cambiado esto para que no se diese cuenta lo había hecho con tinta y todo después Aneto dice ese 1% de posibilidad se extinguió porque le quería meter una bomba encima a su madre no sé qué y dijo pues nada pues te la cambio la bomba idéntica a la caja de herramientas y pues boom explota y muere la madre así que dijimos a la daba por culo y ya está y ahí le dice y dice Aneto esto es malo soy un monstruo no sé qué y dice no esto no es nada malo no sé qué está bien a lo cual pues se la ve una cara Aneto es que fue bestial la cara de Aneto en plan de no es nadie para mí esa persona bestialísimo o sea me encantó me puto encantado lo de Aneto ahí de verdad me encantó y nada luego te ha estado hablando con Clau no sé qué dice que lo mejor que será que la jefa te diga unas palabras y no sé qué porque obviamente te ha dado cuenta de que le había cagado y había ayudado a un enemigo y encima las había manipulado que esa amabilidad como dijeron se iban a aprovechar de ellas dicho y hecho se acaban aprovechando de la amabilidad de ti en este caso así que nada al final pues bueno repito se soluciona el problema pero claro tea se queda en plan de mierda me han utilizado y claro no quiere meter esas palabras de su heroína la guía de flama así que veremos qué va a suceder el siguiente capítulo capítulo 917 es el que vamos ahora si no se buguea estaría guapísimo y si no me muero también vale capítulo 917 archivo ice blade o sea como como decirlo a este alzamiento helado para así decirlo o spa helado algo así no me acuerdo la palabra pero algo así era monica vale hace dos meses monica quien se había infiltrado en la capital del imperio galgado para su primera misión imposible contacta a mattel el hijo de un ingeniero aproveche esta oportunidad para mirar hacia atrás en su propia vida nos contarán el pasado tiene pinta de nuestra querida monica a ver ya hemos visto en este arco en estos capítulos el pasado de de Thea como la maltrataron y todo y abusaron de ella ahora vemos que nos va a encantar el pasado de monica aquí vamos a monica aquí ya en casa ya vemos aquella grete al al niño este que hemos dicho el nombre antes super rico el pibe monica aquí en clase alta por eso ya sabe las costumbres de esto o sea no es porque sea espía que también sino que tiene pinta que monica ya conocía de estas cortesías del pasado ya vemos aquí a una mujer con monica y aquí la deja impactada y sorprendida a monica y aquí como que siente muchísima rabia que se nota en la cara de monica tiene muchísima rabia hacia esta persona veremos que nos va a contar este arco el pasado de monica pero tiene pinta que va a ser muy duro a ver el pasado de todas ha sido muy duro la verdad o sea el pasado de Lambly es muy duro y se ha visto ya de tiempo atrás o sea con el pasado de Erna con lo de la mala suerte con el pasado de Lily que se quedó sola con el pasado de Grete que la consideran un mozo siendo una hija de un ministro el pasado de Sara que la dejaron así en el orfanado tío ahora vamos con el pasado de Thea que la abusaron abusaron de ella porque su padre tenía cosas ahí y no le hicieron caso los mafiosos o sea muy duro gente muy duro ahora el de monica me da o sea falta el pasado claro el pasado de Thea nos han contado así no sé si encontrará más detalladamente el pasado ya nos lo han contado aquí con la madre los dos pasados nos han contado ya vale el de monica tiene pinta que va a ser muy triste y es que no sé me da a ver que va a ser venganza tipo va a ser venganza el pasado de monica no sé por qué y nos faltaría el pasado de espérate no es verdad nos faltaría nadie a menos que alargue un poco más el de Thea o más el de el de a neto que lo dudo porque ya nos han contado el pasado de todas el de Erna no lo tenemos el de Lil lo tenemos el de Gretel lo tenemos el de Sara lo tenemos el de Thea nos lo han contado así por encima pero no lo han contado a menos que quieran alargar más que a lo mejor sí porque van a introducir a la líder de Inferno del pasado monica nos lo han contado en este capítulo y a neto yo creo que ya más de la madre nos lo van a contar deduzco vamos en fin veremos que va a traer el capítulo número 17 ahí es el 5 son temporadas y que poco más que decir yo aquí lo dejo y nos vemos hasta la próxima mañana la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.